Hello, amores de mi vida, amores de mi melocotón. Vamos evolucionando, ya estamos en el set. Si no es que llegué de trabajar y bueno, Morgis, ay, Morgis me vio el rey y el potásico, Morgis. Bueno, Morgis, en el día de hoy te tengo dos noticias tristes. La primera es que me acaban de comentar, no sé, ustedes siempre me dejan los mensajes y me hacen los comentarios y estico dando tu opinión. O sea, ya yo no soy un canal de noticias, ahora soy de pura opinión. Morgis, me dijeron que estaban diciendo que en Tailandia, últimamente estaban diciendo que la serie Biel promueven a que la gente o los chicos se vuelvan gays. Y yo, bueno, papá, ¿en qué siglo estás viviendo tú? ¿Ok? Mira, primero que todo, eso no es la primera vez que se ve. No es la primera vez que se ve. En el mundo Biel, desde que se está volviendo popular, siempre hay gente o siempre hay comentarios en donde dice esto promueve mucho a que los niños salgan o se conviertan en gays. Siempre lo he oído. Yo, de hecho, en mi canal al principio eran muchos de esos comentarios como que tú promuevas a que los chicos o las chicas se vuelvan LGBT o se vuelvan marica o se vuelvan esto. Y yo me quedo como que, marica, cada persona tiene su criterio propio. Cada persona es libre de hacer lo que quiera mientras esté en lo políticamente correcto. ¿Ok? En el sentido de que tampoco es que yo mire bien, que esté bien Matar y esa cosa. No. Sino que si usted quiere hacer lo que quiera con su vida y está bien y no le hace daño a nadie, hágale. Entonces se vienen este tipo de comentarios. Y la verdad no me extraña en una cultura tailandesa. En una cultura asiática en donde, bueno, las series Biel están tomando auge y debido a esto, las personas LGBT de ese país, de Tailandia, se sienten un poquito más confiadas y se muestran tal y como son. No significa que esté promovi... ¿Quién se está muriendo? No significa que esté promoviendo la... que la gente se vuelva esto. ¿Ok? ¿Ok? Hay personas que, bueno, son muy... son muy... ¿Cómo es la palabra? Se me olvidó la palabra así que no puedo dar ejemplo, pero... Tengo entendido que desde que la serie Biel... ¡Ay! En Tailandia se volvieron populares, las personas LGBT muestran más su amor porque se sienten más confiados. ¡A la hamburguesa! Morchis. Y entonces, no es la primera vez, recordemos que en la época de... ¡Ay, oh my God! Entonces, amores, no es la primera vez, mira. Las series Biel no te influyen a esto, sino que debido a que esto se está volviendo más popular, más personas se sienten confiadas de mostrar quién son y de hacer valer sus derechos. ¿Ok? Así como también ha pasado en diferentes culturas. Aquí en Colombia, cuando ya se aprobó el matrimonio y eso, las personas se mostraban tal y cual eran y no tenían tanto miedo. Esa es la palabra, tanto miedo. Entonces, Morchis, no es que te influye, sino que ahora, están más abiertos al tema y están demostrando más que son Morchis. Más lo que uno es. Para apoyo y están aprovechando esta ola de... ¡Kiara! Esta ola de popularidad de la serie Biel para ver si son más aceptados por el público tailandés. ¿Ok? Yo sé que hay personas muy influenciables, pero ese no es el tema ahora. ¿Ok? Lo otro es que Tailandia ya rechazó el matrimonio igualitario. Por ahí me llegó también. Mis amigos me tienen petado eso. Tico, ¿opina al respecto? Opino. Tico, ¿qué va a decir? Hipocresismo. ¿Cómo es posible que estés explotando un género? ¿Cómo es posible que estés explotando una comunidad? Y en el propio país donde esa comunidad, ese género, esa bandera te abrió las puertas de nuevos turistas, te puso a Tailandia otra vez en el mapa, en el ojo turístico, te da dinero, tú no vayas a aceptar el matrimonio igualitario. Si es en pocas palabras lo que te da de comer a ti al gobierno. ¿Qué pasó? Párate. ¿Qué pasó? Entonces, amor, para mí, hipocresismo y la verdad me parece como que una decepción muy grande. Que tú explotes algo y le saques el jugo a eso y no apoyas a la comunidad que en pocas palabras te va de comer a ti. Al gobierno de allá y a esa gente de allá. Pero entendamos que son una monarquía, que son gente cerrada, son gente más cerrada que el jopo de una muñeca de plástico. Tú sabes que eso es cerradísimo. Pero básicamente eso, Monchis. Coméntame acá abajo qué te parece, qué opinas tú. Y cuáles son tus puntos de vista al respecto. Eso ha sido todo. Los amo, los quiero. Y hasta el próximo video. Usa condón, perra.